Ha sido una reunión muy fructífera, hemos traído desde Córdoba toda la información que se nos dio, hemos sido citados hace una semana atrás y bueno, requerimos la información que necesitábamos justamente para que demandaban los afiliados. Hablamos con ellos, el tema más importante a tratar hoy por hoy es el tema de la obra social, que los afiliados la tienen la prestación cortada, ver de qué manera se puede restituir este servicio, es por eso que hay algunos afiliados que están un poco enojados, porque sabemos entender esta situación de algo que es tan importante como el tema de la salud. Estamos trabajando para eso, estamos pidiendo al gremio que se active, y que por favor se llegue a un acuerdo o un arreglo con la autoridad del círculo médico, como así también con las clínicas, para que ellos tengan con prontitud la atención que corresponde. Luego hablamos sobre por qué están en un gremio y el apoyo jurídico que tenemos detrás, la obra social si bien hoy está cortada se va a volver a echar a andar. Tenemos nosotros también como beneficio una casa para la recreación, que está una hostería que está ubicada en Villa Carlos Paz, una casa que está al servicio de todos los afiliados del interior cuando tienen algún familiar enfermo y que por ahí no tienen dónde pasar la noche o el día en Córdoba. Bueno, son muchas las cosas favorables, ¿no? Y hemos estado hablando con nuestros compañeros en qué hacemos en Belleville, cómo se comienza a trabajar en Belleville. El interior tiene otra realidad absolutamente distinta a lo que es Córdoba capital, y eso es lo que marcábamos allá. Aquí lo que nosotros tenemos que, en lo que decidimos que vamos a empezar, es a trabajar con, pararnos desde el punto de vista de trabajadores, enseñarle a la sociedad que aquel que está en prensa es un trabajador igual que cualquier otro, que nosotros pagamos nuestras deudas del 1 al 10 como cualquier otro, que aquel que va a hacer publicidad está decidiendo comprar un servicio, una prestación de servicio, que no hace un favor. Tenemos que también tratar de nivelar el costo o el precio de lo que es publicidad, nivelar para arriba, que se termine con el trueque, posicionarnos como trabajadores también, para que se respete nuestro trabajo, porque si vemos la mayoría de nuestros compañeros que han llegado hoy por hoy a la tercera edad, muchos de ellos se encuentran sin ningún tipo de prestación, que es una pensión, una jubilación. Entonces, allí va, hacia allá vamos. Y me parece que hay que empezar a trabajar en eso, en pensar que somos trabajadores y que tenemos que hacerle ver a la sociedad que como trabajadores tenemos también nuestros derechos. Bueno, o sea que me parece que todo esto es muy fructífero, por supuesto. Lo que te quería preguntar, Adriana, es si se te hizo entrega de todo el material que las autoridades anteriores tenían, porque yo tengo entendido que había un acta, que había sellos, calculo que había sellos. No sé, no sé cuál es el material con el que contaba la gente que estaba antes en el gremio, a cargo del gremio. Bueno, la formalidad hace que uno tenga que manejarse con un libro de actas para trabajar. Es más, yo todavía no he podido asentar en el libro de actas el escrutinio, ¿no es cierto?, que se dio. No está el acta de ese día. Y anoche, bueno, faltó la persona que tiene el libro de actas y no se me entregó nada, ¿no?, de lo anterior. Si yo tampoco, vos no tenés el escrutinio. Nada, nada, yo no sé lo que hay de antes. Y tampoco se han llegado. Así que deberé pedir a Córdoba que, bueno, se exija o se pida que estos elementos que son tan importantes para las reuniones se devuelvan o, si no, pedirle la autorización para yo... No se hace, ¿no?, pero pedir la autorización para comprar un libro de actas y empezar de cero desde esta gestión, ¿no es cierto? ¿Se va a trabajar en comisión? ¿Se van a formar comisiones? Sí, es lo que pretendemos. Porque, te explico, el área de locutores se ha generado un grupo que se llama Locutores por la Identidad, que trabaja también en forma conjunta con CIPRE. Debido a que hay intereses particulares desde el punto de vista de los locutores con respecto a la nueva ley de medios, están empezando a trabajar de otra manera, capacitándose para obtener el respaldo que pide la ley de medios para poder trabajar. Es por eso que también vamos a tratar de hacer un grupito que trabaje con la gente de locutores allí en Córdoba y para que directamente se liguen entre ellos, bajen y suban información y que estén conectados ellos para ir deslindando, digamos, un poquito de responsabilidades, ¿no es cierto? Después también, bueno, vamos a generar distintos, como decías vos, en lo que es la administración, distintas áreas para que los compañeros, cada uno tenga un quehacer particular, ¿no? Si vamos a las formalidades, cosa que Belville no está acostumbrada a estas formalidades, el libro de actas y todo el material debería, pienso yo que hubiese sido lo correcto, debería haber estado el día de las elecciones y quien ganara en su momento, retiraba ese material. Si ganaba la persona que tiene el libro de actas o los que estaban antes, se llevaba nuevamente el libro y todo el material. Por eso te digo, formalidades que, lamentablemente, en Belville no estamos acostumbrados a mantener. Bueno, lamentablemente eso ha hecho que hoy por hoy esté yo a cargo de la delegación, ¿no? Quizás es demasiada responsabilidad. Y así como me han dicho algunos compañeros, bueno, ganaste por un voto. Es un voto de 23 votantes, cuando somos 42, 43 los de la delegación. O sea que hubo mucha gente sin informarse. Y a Mendezo el que gana, gana. Y el que pierde debe sumar, o sea, tiene mucha responsabilidad también, porque yo gané por un voto. La otra persona también tiene su responsabilidad, porque hay muchos compañeros que le han delegado una responsabilidad, que tiene que seguir. Pero bueno, está en cada uno de los compañeros, Mariana. Hay que ver cuáles son las necesidades de todos, ¿no? Y bueno, yo tengo muchas ganas de trabajar, así que buscaré la forma de hacerlo formal, como a mí me gusta. Por eso te digo, si el libro de actas no está, si a mí desde Córdoba me dan el apoyo, compraré un libro de actas nuevo, si los sellos no están. No es lo que corresponde, ¿no? Pero no me corresponde a mí tampoco ir a pelear con mis compañeros por obtener algo que ya tendría que tenerlo, digo, se cae de maduro, ¿no es cierto? Además yo creo que, bueno, lo importante, que yo eso también lo dije en la gestión anterior, es mantenernos unidos como gremio. Somos un gremio chico, somos todos trabajadores de prensa. Creo que lo importante precisamente es eso, ¿no? Mantenernos unidos, más allá de las diferencias que uno pueda tener con otro, pero al momento de poner el hombro, ponerlo todos. No sé, es mi forma de pensar. Por eso te digo que, bueno, ahí hay que bajar un poquito los egos y empezar a trabajar en serio y con nuestra realidad. La realidad que tiene un trabajador de la prensa, que camina todo el día, que vas entre una y cinco veces a cobrar una publicidad, que el tema publicidad no forma parte del gasto mensual de una empresa, o sea, que es lo primero que se corta cuando las cosas vienen mal. Y de eso vivimos y de eso comemos. Yo anoche hacíamos más o menos cuenta y decíamos, bueno, para aquel que tiene que alquilar un espacio, tiene que pagar monotributo, tiene que pagarle al que te pone la música, al operador. Tiene que, de base, por mes, nosotros tenemos un gasto de 1.500 pesos, cosa que la gente no lo sabe. Y sacar adelante un programa como el mío, que es tan particular porque el mío únicamente habla del tema salud, o sea, que yo dependo muchas veces de las empresas de salud y no está mezclada la publicidad, o la mezclo poquito, se hace muy difícil. Mucho más aún si vos no gozas de los beneficios de la pauta oficial, que también ese es otro tema que tenemos que hablar, ¿no? Tratar de ir, sentarnos con el intendente, ver de llegar a un acuerdo, para que se reparta la pauta de otra forma. Mirá, y justamente para los dueños de medios de comunicación, te cuento que algo que me planteaban, que pasa mucho aquí en el interior, compañeros de Montaguay y de otra zona, es que la pauta de la provincia para los del interior se paga con mucha lentitud. O sea, se le está debiendo a los medios de comunicación del interior entre 10 y 15 meses de pauta de la provincia. Y hay que tener mucha espalda, hablando groseramente. Hay que poder aguantar también esos 15 meses hasta recibir el pago o que te vayan pagando en cuenta gota. Cuestión que no pasa con los grandes medios, con lo que es la provincia pauta, como por ejemplo, la voz del interior, el EB3, en donde primero hay que llevar el dinero para la pauta y después sí se pone en acción el servicio. Digo, es un modo de discriminación también, si se quiere, ¿no es cierto?, para con los del interior. Por eso te digo, si uno quiere trabajar en lo que es política gremial, en lo que es acción gremial, hay muchísimo por hacer. Y yo creo que no hay que tenerle miedo a la acción gremial. Hay que saber aprovechar para defender los derechos de todos, ¿no? Y que creo que, como te decía recién, valga la redundancia, hay mucho por hacer.